Mema 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 de 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 Las cosas que mi gente quiere Son las cosas que siempre he querido Y unas copitas pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo Los que no me subían a internet vacilando de amigos Ahora que nos ponen la fombrita roja vienen conmigo Me matan si no pueden entrar Me mueran no les puedo fallar Yo sin esa gente pa' que cojones quiero pasar Me matan si no pueden entrar Me mueran no les puedo fallar Yo sin esa gente pa' que cojones quiero pasar Mema Me, Mema Me maten Me, Mema Me maten Me, 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 Y en la vida no pensamos que la gloria es el dinero, pero, pero nos equivocamos, nuestra gente es lo primero. El pibe de la puerta dice que somos muchos, que hemos venido como seis carbonas y seis más que un pucho. El pibe de la puerta dice que somos muchos, que hemos venido como seis carbonas y seis más que un pucho. Me maten, no me pueden entrar. Me mueran o les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten, no me dejan entrar. Me mueran o les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten, me, me ma. 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 Me maten, me, me, 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 ma. Me maten Me maté, me maté, me maté Me maté, me maté Pídete la puerta